Bien, aquí vemos el caso de Neufdesac, una ciudad francesa construida en el 1575 contra la frontera alemana, en el este de Francia. Claramente aquí ven los Alpes, aquí los Pirineos, esto es Francia, Alemania y Bélgica más arriba. Como vemos claramente acá, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza y el norte de Italia. Neufdesac tiene una planta octogonal donde, a diferencia de Palmanova, la matriz reticular, compuesta en este caso por cuadrados, ha sido directamente superpuesta dentro del octógono. Y entonces, tiene una plaza central muy importante de 200 por 200 metros, pero no tiene las vistas completas y simultáneas en torno a toda la muralla perimetral. En este caso particular, Neufdesac tiene tres accesos y esta es su fuente de agua. Y aquí vemos el desarrollo de la muralla perimetral octogonal con sus ocho bastiones. Y los correspondientes ribelinos que están dispuestos en torno a la muralla con su correspondiente foso. Acá tenemos una imagen satelital actual, donde vemos la importancia que tiene la plaza, donde vemos claramente el borde de la ciudad con su muralla octogonal, vemos el hito de la iglesia en la plaza y vemos los tres accesos. En una escala comparativa con respecto a nuestra ciudad, esta ciudad de 2.000 habitantes también entra, igual que Palmanova, circunscripta en un cuadrado de 800 por 800 metros, lo que equivaldría a la dimensión entre la avenida Belgrano y la calle República y la avenida Virgen del Valle y la calle Rivadavia. En ese cuadrado de seis por seis manzanas entraría la ciudad de Neufdesac. Acá tenemos una maqueta donde se observa claramente la relación de llenos y vacíos y los elementos de los patrones urbanos. Tenemos el borde, que es la muralla octogonal, con sus correspondientes bastiones, con sus ribelinos, con el foso, la plaza principal, que sería el nodo de encuentro entre las diferentes calles. Y esta sería la imagen aérea correspondiente, donde se ve el edificio de la iglesia, el hito principal. Y acá se aprovecha para ver también la dimensión del espesor de la muralla, que como veíamos al principio, tiene otro grado de esbeltez, es mucho menos esbelta que las murallas de las ciudades medievales. Y es mucho más fuerte, porque está pensada y está diseñada para resistir los impactos de artillería. Acá vemos uno de los accesos y el foso, que en este momento está seco, que es el que protege a la ciudad. Y queda claramente evidenciado que todo el material de relleno de la muralla, que está constituida por dos muros, uno interno y otro externo, muy gruesos, y en el medio, porque esto tiene más o menos 10 metros de ancho, está relleno con el material de la excavación proveniente del foso. Acá vemos, construido en piedra, de excelente calidad, lo que es la muralla perimetral. Y lo que veíamos, que es el desplome hacia el interior, para evitar que un impacto, que la rompiera parcialmente, hiciera que se demoliera hacia el exterior. Si un impacto le hace daño, esta está apoyada en el muro de contención, entonces no se cae. Acá vemos exactamente eso, como ese desplome hacia el interior, además de producir ese efecto estabilizador, tiene como función desviar un proyectil, para que no pegue en ángulo recto, que sería el impacto directo que produce mayor daño. Acá se ve cómo la vegetación ha crecido sobre el relleno entre los dos muros de piedra, el interno y el externo. Este es uno de los tres accesos que tiene, donde se ve el tipo de construcción que tiene el muro, y el foso ya desecado. Este es otro de los accesos. Y acá se ve claramente, se puede percibir el espesor del muro, con el túnel que supone la entrada por cada uno de los portales. Esta es una vista interna de la ciudad, las calles son anchas de un espesor generoso, como en el caso de Palmanova, permitiendo el movimiento muy fluido de todo el destacamento militar interno que va asistiendo a cada uno de los bastiones. Este es el edificio de la municipalidad, lógicamente esta es la plaza. Esta plaza está arbolada ahora. Originalmente eran plazas secas que no tenían vegetales. Y este es el edificio de la iglesia. Este es otro caso, Charville, construido en la frontera con Bélgica, en 1606. Esta es la planta. En este caso particular, la muralla no está completamente cerrada. ¿Por qué? Porque desde acá hay un río. Entonces, solo se construyó la parte de la muralla que protegía desde tierra seca. Este es el interior de Charville, y acá se observa una cosa que ya habíamos indicado previamente cuando les llamamos la atención a propósito de cómo se insertaba el edificio en la plaza en Palmanova, que se insertaba a plomo, sin transición. Bueno, en este caso particular, las plantas bajas de los edificios que circundan la plaza tienen ese espacio de transición que se conoce como Recova, que es una galería perimetral a donde se abren las puertas de los distintos edificios. Entonces, uno puede circular a cubierto. Esta es una foto de las calles internas de la ciudad. Uno ve que las dimensiones son generosas y permiten el tránsito fluido. Este es el espacio de transición al que hacíamos referencias. Lógicamente, los bares aprovechan para poner algunas de sus mesas ahí. Y esta es la salida, el ingreso y el egreso de los edificios. Uno ve que hay una generosa vía de circulación cubierta entre el edificio y la plaza, propiamente dicho, porque es una zona de Francia donde hay un clima bastante riguroso, llueve mucho, etc. Entonces, es importante tener una circulación cubierta y protegida en torno a la plaza. Se ve claramente la calidad constructiva y la calidad edilicia de los edificios que están en torno a la plaza. Este es el edificio del ayuntamiento. Realmente gran calidad de construcción y excelente nivel de diseño. Vamos a ir a otro caso construido en 1555, Philippe Pille, este caso en Bélgica. Se trata de un pentágono que adquiere las mismas características de tipo geométrico, pero en este caso particular está deformado. No porque les haya salido mal la traza, sino que el diseño es irregular, pero tiene las mismas características que los anteriores. Entonces vemos en esta imagen satelital el pentágono en planta, cuyos lados tienen algún tipo de curvatura, tiene los accesos que dan a la plaza principal, que tiene el mismo esquema de estrategia circulatoria que los anteriores, dado que las calles van desde el centro a los vértices de el pentágono. Y también hay calles en la diagonal de la plaza que van a las medianas de los lados de ese pentágono. Si esta ciudad de 7500 habitantes la inscribiéramos en un cuadrado, su planta tendría 500 por 500 metros y entonces en una escala comparativa iría desde la avenida Virgen del Valle hasta la Maipú y de la avenida Belgrano hasta la Prado. En este cuadrado de 4x4 manzanas se inscribiría Philip Bill. O sea, una ciudad pequeñita. Terra del Sol. Esta está en Italia, en una zona muy linda de Italia. Hoy es el corazón industrial de Italia, en la zona de la Emilia Romagna. Se llama esa región. Está ubicada en la provincia de Chesena, en Italia. Esta es la planta. Es un rectángulo con cuatro bastiones en las esquinas. Acá se ve claramente el espesor de los bastiones y claramente se evidencia como todo el material de la excavación del foso perimetral fue destinado al relleno entre los bastiones. Una ciudad muy, muy pequeñita que fue originalmente un destacamento militar. Acá se ve claramente la construcción de los muros sobre el foso que hoy han sido forestados con especies vegetales, especies frutales. Y entonces el desplome al que hacíamos referencia para asegurar la estabilidad del muro si es sometido a impactos de artillería. Estos son los accesos a la ciudad. Ahora vamos a ver un caso paradigmático en Holanda. La ciudad de Burtang. La ciudad de Burtang una antigua fortaleza militar construida en el 1593 cuando se llevaba a cabo la guerra de los 80 años entre Holanda y Alemania. Esta ciudad está al sur de Holanda sobre la frontera alemana y lo que intentaba hacer era evitar los ataques desde la ciudad alemana más cercana que se llama Gröningen. Si uno hiciera el mismo análisis que venimos haciendo de una escala comparativa este antiguo destacamento militar permitía una población de 400 personas y su planta entraría contenida en un cuadrado de 300 por 300 metros y eso equivaldría a las dimensiones existentes entre la avenida Belgrano y la calle Almagro y la avenida Virgen del Valle y la calle Ayacucho o sea un cuadrado compuesto de dos por dos manzanas o sea muy pequeña 400 habitantes esto es una imagen satelital donde se ve toda la gestión del agua en la ciudad como toma este molino de viento el agua de los canales el molino de viento acciona una bomba aspirante impelente que en esa época estaba técnicamente muy bien desarrollada y es el que hace la gestión de alimentación de agua potable de la ciudad esta sería una vista este mostrando cómo se articula y cómo se relaciona con el ambiente por medio de dos anillos de agua concéntricos con las formas defensivas propias de la época donde se ven intercalar los cinco bastiones que tiene el pentágono de la ciudad con sus correspondientes ribelinos y el acceso a la ciudad esta sería una vista donde se ve la gran calidad bioambiental que tiene en este momento lógicamente en este momento esta antigua guarnición militar se transformó en un excelente centro turístico de alto nivel 3 7 7 8 16 18 31 19